Hola, soy Rubén Ayuso, actualmente dirijo Wigo España, una plataforma online enfocada en el sector camper, donde acercamos usuarios que desean realizar algún tipo de viaje, camping, autocaravana o caravana, u otros vehículos camperizados y contratarlos. Actualmente lo que ofrecemos es una plataforma digital donde este usuario puede contratar estos servicios a través de los proveedores que colaboran con nosotros. En nuestro modelo de negocio nos llevamos una comisión por acercar a esos usuarios a estos proveedores. Cuando empezamos a emprender, claro, tú no sabes todos aquellos problemas que te puedes encontrar por el camino hasta que realmente te metes de lleno. Nosotros empezamos emprendiendo con una idea que tras las pivotaciones y tras ver que realmente no era lo que el usuario necesitaba, pues decidimos seguir investigando cuál era el problema y si era realmente ese problema el que estamos nosotros solventando. Parte del equipo decidió abandonar el proyecto y otra parte, que en este caso fue Diego y yo, pues decidimos continuar programando nosotros mismos la plataforma. Decidimos continuar con la programación de la plataforma que comenzamos en julio y que ahora en la siguiente semana pues presentamos. Ahora mismo estamos en fase de testeo, corrigiendo algunos errores y la siguiente semana pues ya presentamos lo que sería el producto, la plataforma. Las proyecciones de negocio actualmente pues seguir expandiéndonos a nivel nacional, ver en estos dos o tres meses que es un producto que tiene tirón a nivel nacional y si es así, pues como yo voy a estar en la parte de Estados Unidos-México, intentaba ir a por allí la idea. Al final los americanos pues es una idea que tienen muy metida en su cultura y que para ellos es un estilo de vida pues como cualquier otro, ¿no? Aquí nosotros, la gran mayoría, pues no solo hemos ido a hoteles o tenemos una segunda vivienda, ellos tienen una autogravana y se van de viaje, ¿no? A donde desean. Yo empecé a emprender pues porque no me sentía realizado personalmente y quería crecer como persona y cuando empiezas a emprender, en un principio sí que tiene como una montaña rusa, ¿no? Tiene muchos altibajos y cuando ya ves el resultado de ese producto o esa inversión en tiempo que has ido realizando, entonces cuando realmente tú dices, ostras, lo que he llegado a alcanzar e invirtiendo todos estos meses de trabajo, pues al final anda a su fruto. Así que sin duda yo creo que lo que tienes que hacer en tu vida es luchar por lo que realmente quieres. Si emprender lo que tú quieres, hazlo. O sea, 100% vas a conseguir ser feliz. Gracias. 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 Gracias.